Sean bienvenidos al noticiero peor pagado de internet, ahora es cuando inician los Catus News. Un nuevo día empezado y lo único que se pudo ver entre ayer y hasta hoy fue este video ultra viral de Facebook y en Twitter. Este famoso video presenta todas las dosis de viralidad en su máxima expresión. Vemos como una bicicleta corre a la velocidad luz, mientras que un sujeto espera con su botella para después tomársela. Si amigos, solo esto ocurre, nada más, no hay nada oculto. Si tú llegas a toparte con este video por las redes, lo mejor sería no verlo. En verdad, ya que tu vida podría dar un giro de 180 grados, expertos han señalado que jamás veas un video. Si es que empieza de esta forma. Amigos, mi vida ha cambiado, ya no sé qué hacer. Creo que dejaré las monitas por un tiempo, todo por culpa de esto. No es broma, ayúdenme. Muffin no escucha reggaetón. Raziel nos ha regalado a una hermosa y divina Kumiko Padoru. No puedo creer que este sujeto haya hecho esto, ni siquiera es diciembre. Y no paramos de sobreexplotar esta imagen. El día es bello y Kumiko lo sabe. Dime la definición de Nanodad. ¿Estás triste todo el día? ¿Viste un video viral muy raro y feo? Por ahí, si deseas solucionar todos estos problemas, necesitas unas altas dosis de anime para que al fin dejes esa tristeza de lado. Se busca urgentemente el video original de esta imagen. Acá vemos a un sujeto haciendo cosplay, Deathrasser, en su máximo esplendor. Este video está siendo buscado por toda la Moepolis. Si tú sabes dónde está, ubícanos en las redes sociales. Se espera que pronto lo encontremos y poder hacerle una buena reacción a este. Un Twitter gringo está que sobreexplota el meme desaparecido del marcianote. A pesar de que no obtiene los corazones o retweets correspondientes para revivir el meme. Es muy curioso cómo se toma la molestia de editar diariamente a este alien desaparecido. Pikachu Detective ha dejado de entrenar. La buena vida ya nos espera. Yotaro ya está preparándose. Lo siento por repetirlo, una y otra vez. Prometo no volver a hacerlo en las próximas news. Si es que aún siguen existiendo. Una promesa es una promesa. Al menos no mencionarla por unos días. SSSS Greenman. Poco a poco toma una forma que todos esperaban. Se ha ubicado al rayo Joaquín. Y como no, ubicado en Argentina. Mira como un sujeto ha editado el duncito. De esta forma. Ahora podrá llamarse a mucha honra. Un gran cosplayer de Giorno. Ya tenemos a la mejor idol de todos los tiempos. Que los amigos chilenos. Fans de Idol Master. Se cuiden. Y como gran noticia final. Mira como Chaggy y Scooby. Libran una enorme batalla de estandos. Ubicada en la serie antigua de estos personajes. Curiosamente se muestran como ellos. Hacían grandes maniobras. Mientras luchaban intensamente. Con estandos. Increíble. Pero cierto. Así es como finaliza. Este material. Si deseas más. Puedes ubicar las redes sociales correspondiente. Abajo. Por el momento ya me estoy despidiendo. Gracias por todo. Pero me voy porque no he dormido un día. Chao amigos. Cuídense. No vean videos virales raros. Chao. Bye.